¡Bienvenidos! Vamos a realizar un maquillaje para ojos claros con ingredientes minerales para un look natural y saludable. Previo al maquillaje debemos tener la piel limpia e hidratada. Comenzamos dando forma a las cejas y definirlas con lápiz para cejas Brow Stylist y con nuestro cepillo para cejas peinarlas hacia afuera. Luego aplicamos corrector infalible concealer en los párpados y ojeras en formas de golpecitos. Aplicamos polvos Natural Mineral Power con protección anti UV y factor de protección solar 15. Cubre con una base de maquillaje sin perfumes ni conservantes. Aplicaremos el rubor Natural Mineral Brush en forma ligera y rápida sobre el pómulo en forma circular. Realizaremos un maquillaje para ojos claros que va bien para toda forma de ojos. Eligiremos sombras de larga duración con fórmula anti desvanecimiento y vitamina E Star Seeker en tonos que resalten el color de los ojos. Iluminamos la parte superior del párpado en el tono más claro. En el párpado móvil utilizamos un tono suave de acuerdo a la gama y con el tono más oscuro profundizamos la mirada desde la parte externa del ojo hacia el centro en forma circular. Delineamos la parte inferior con el tono más oscuro del cuarteto para resaltar los ojos claros. Para realizar la mirada utilizaremos un delineador negro de alta definición Line Intensific. Rizaremos las pestañas y aplicaremos la máscara de pestañas Double Extend Beauty Tubes que da un efecto de extensiones de pestañas. Modo de aplicación. Primer paso. Aplicar la base, la parte blanca que protege y fortalece con ceramidas y pantenol. Segundo paso. Aplicaremos la parte de color levantando las pestañas con el cepillo de adentro hacia afuera. Delineamos los labios con el lápiz automático Petite Liner Basic rico en color y humectación con vitamina E. Luego aplicaremos el Glam Shine 6 horas, el primer gloss que dura 6 horas sin retoques, dando un efecto de brillo, volumen y color que no se separa de los labios.